Ya ¿Y pa'nde vamos mi hijo? ¿Yovis? ¿Para dónde vamos? A las Chopas ¿Es un arroyo o qué es? La Gonda ¿Alguna? ¿Qué pensaba esa criatura? Que yo le había de rogar Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Cuanto y más A esa chaparra Que hoy empiezo a enamorar Y ahí te va con Patavo el caretano Hasta Huetavo, Michoacán Namaste A la luna ¿Eh ? ¿Qué ahorita? ¿Aquí están en el bote? ¿Ha llevado uno o no? No sé cuánto extraigan Tlan tres ¡Sí! que bueno que trae tenis oh esas son las finas la caca vamos a brincar de eso papi te apago aquí vamos a brincar del muro de el donatron la cancion del donatron adrián jajaja cual es aron la cancion del donatron vamos viejo vamos chingado brincale aron brincale brincale aron 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 ayudense no se cae de rosas papi ten cuidado chato brincale aron aron ven ayúdalo brincale brincale aires ya se fueron oh ya estan ay aron aires ¿Dónde está mi bote? ¿Dónde está? Jaron, gáralo. El bote. Se murió mi madre y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir. Y yo sin poder ir. Y yo sin poder ir. Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol. Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español. ¿Sin muertos? ¿No? ¿No necesitas ayuda papi? No papi, gracias mi amor. Camina de para adelante para mirarte. Cuidado con las piernas, se van a caer nomás. Si te caes, si te va a la sangre. Sangria va a salirte de tu boca. Si te caes. ¿No está allá? Hola chicharras. ¿Qué es esto? Llaman al agua. Que llode. ¡Oh! ¿No hacen nada papi? Nada. Los guisacheras. 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 ¿Cómo se llaman? ¿Todo? ¿Los? ¿Los llaman así? ¡Pasta! Las espinas que te decía... ¡Ah, pasamos! ¡Pasamos! ¡A tus tíos! ¡A tus tíos! ¡A tus tíos! ¡A tu tíos! ¡A tu tíos! ¡Vamos! 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 ¡Más písimas! ¡Pía las písimas ahí para que no se arruinan! ¡Están pegadas a mi! ¡Ah, pues vamos, vamos! ¿Estás estallando? ¡Avamos! ¡¿Qué haces?! ¡Ey, venimos a tragar! ¡No! ¿Estás estallando abajo? ¿Estás estallando? ¿Estás estallando? ¿Papi de quien es esto? ¿De quien es esto papi? Es de sus tíos Tenemos que llegar ahorita A la lagunita Mi tenis ya esta caliente Se calentaron ¿Como se llama aqui mi hijo? ¿No sabes como se llama aqui? ¿Aquí se llama los tapetates? Orale Se cayo Si mires la agua papi A poco aqui echan el ganado aqui Si ¿Le damos motorieres o que? ¿Le damos motorieres? Vamos Vamonos ¿Cero la cámara? ¿Garo? No, antes ¿No papi? No 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 Mi novia me dio una carta, tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? Y así suena, arcángel musical, pues ¿quién más? ¿Qué pensaba? ¿Ya salió? Papi ya está allá abajo Pues vamos Camaradas Sí, mi hijo ¿Qué pasó, Aron? ¿Ya descansaste? ¿Ya descansaste? ¿Ya descansaste? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, amigo? Ayuda, Aron, un rato con el bote Vamos, con cuidado ¿Cuál, amigo? Acá están ya Agarra Métela para acá Papi, ¿Cómo era uno de esos? Sí, mi hijo Papi, ¿Cómo era uno de esos? Métela aquí, tráeme el lazo Métela, métela por aquí Métela por aquí, por aquí Con el palo Quítala para allá, güey Ahora, mira ¿Viste? Mira Agárrala Agárrala Grábame No, no, déjala ahí Quítela así como llena Métela Métela el palo por la boca ¿Papi? ¿Lo vamos a ir por adentro? ¿Aquí? Mira ¿Para uno pescado? Contra el otro ¿Qué? ¿Lo vamos a meter ahí, hijo? No, 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 no No, 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 no Pero, papi, ¿Lo vamos a meter? Todas, hay que sacar todas las pechadas, aquí, mira Tráeme ¿Ya? ¿Para dónde, güey? ¿Ya? ¿Vuelta esa sangre? Sí, ten Se recuere con otra, se sira Ten ¿Viste? Y la marre en la punta Mírala ¡Ya, tío! En esa, ya Ya te la falta de amarrar todavía Una ventana por vida en su hecho, ya Viste? Ua, uno brincó, papi ¡Agua, hijo! ¡Shh! ¿Qué tal? Sin calzones No, no nos trae ¿Cómo lo haces? No lo puedo hacer. No, aparte de un círculo de una púbrica. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, pique, amigo! ¡Kírate! ¡Oh, en el cachete! ¡Sí, mira! ¡Dónde, gallo! ¡Písalo! ¡Vámonos! ¡Dótreo! ¡Ah! ¡Me corre por tres! ¡Sí, sí! ¡No hay miedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pique! ¡Dame las pipas! ¿Pablo, lo podemos meter? No. ¿Está hondo? Sí. ¿No? ¡Ya me lo metí! ¡No está hondo! ¡Ah! 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 ¿Cuántas había? ¡Vámonos! 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 El animalero Yo creo que es para mi papá No, está todo por ponerte el animalero ¡Ole, hielo! Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ya se siente el animalero Por las patatas Y la vez que les hemos echado la malla Como mamada, rápido Se mira el patatas Madral de chochillas No las atrapan así fácil ¡Hijo madre! Este es ingrata Te regreso, ¿eh? ¿Dónde está? Ya se fue para otro Agarra la pisa, la de volar, viejo Ponle las patas encima, viejo Y para luego A la cabecita Yo trae la boca llena de lodo, güey Un pelazo, güey Te trae gozalillo, ¿eh? Que se bajó en su diablita, ¿eh? Claro, píselo Píselo, píselo 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 Agarra la cabecilla La cabecilla, porque ahí te atacan Está chiquita, pa Ya caminó, ya la aventé Ya está golpeada Mira, era hielo No, cállalo, güey No, cállalo, cállalo ¿Cómo es la vieja? Ticueira No, también enconadas Es un mundo ¡Hola! ¡Písala! ¡Písala! ¡Qué ha pasado, bro! ¡Urecas de la caberla! ¡Uy, ya te caíste! No, espera, te cantre ya No, está... No, ahí está lo que haces ¡Vamos, ahí estábamos! 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 ¡Aaah! 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 ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Así, por favor! ¡Vamos a sacarle! ¡Gracias! ¡Ahí, ya lo entras! ¡Sí! ¡Estaba toda la costada! ¡Suscríbete! ¡Estás locura! ¡Aaah! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, puta animalada! ¡Nos pones sacando mi papel! ¡Mamá! ¡Nos pones sacando mi papel! ¡Nos pones! ¡Mira, mira! ¡Pones! ¡Gáralo! ¡Pisa la pistola! ¡Gáralo! 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 ¡Mételo ahí adentro! ¡No puedo! ¡Slippery! ¡Gáralo! ¡Gáralo! ¡Gáralo ustedes! ¡Gáralo! ¡Gáralo ahí adentro! uno y el más. Yo sé, del cachete. ¿Tú lo haces así? ¿Le estás moviendo el ojo? Todavía se está moviendo. Se siente el animalero, pero ¿qué andan? Están personas. ¿Vamos a ver? ¿Sí? ¿Se borran ya los gallos y las mismas pisadas? Tienen tristes allá y pasan la red y ahí se quedan Vamos a ver Ya, la cara, mira Ya, también la monta Aguas de puna grande Estaba chulo ese ¡Ponte allá! ¡Adrien! ¡Grabas allá! ¡Grabas allá! ¡Grabas allá! Esto van a estar ahorita casi ¡Estas están presentados! ¡Vienen! ¡Dale! ¡Grabas! ¡Grabas! ¡Esta es la vacía! ¡Ahora yelo! ¡Cóyelo! ¿Me habrán pegado tanto de un pobre puto? ¿Esto va a ser tan traje en todas horas? Pura chopita, pura mojarrada Ahora guachis, ahora si se van a divertir ahí afuera Ahora guachis, ahora guachis, ahora guachis, ahora guachis Ahora guachis, ahora guachis písela! 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 yo se... la voy a tapar acá te va bien a la área yo? no estoy seguro no se quiere meter no se quiere meter písela! dale! dale para arriba fierra mijo no tengas miedo písela! aquí, aquí! mira aquí! aquí! aquí la písela! písela! oh, písela! 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 es bled está empezando a salir ya písela! ¿Dónde está mi boca? ¿Qué? ¡Se fue, se fue! ¡Aaron! ¡Papi hay uno allí! ¡Sáquenlos ustedes! ¡Ya le rompí su ojo! ¡Oh! ¡Papi el arón le rompió su ojo! ¡Papi el arón le quebró el ojo! ¡Aaron, hay uno allí! ¡Gara esa allí! ¡Mira! ¡Dos! ¡Oh! ¡Es demasiado largo! ¡Papi el arón le rompió su ojo! ¡Mira el arón le rompió su ojo! ¡Mira! ¡Que le rompió su ojo! ¡Garré! ¡Garré! ¡Lo puedes agarrar! ¡Sí, le puedes agarrar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se toro! ¡Garré! 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 ¡Oyele! ¡Garré! ¡Garré! ¡Qué onda el hija del hombre! ¡Garrélo! ¡Garrélo! ¿Hace el! ¡Hala viejo! ¡Garrélo! ¡Dale cabeza! ¡Dale cabeza! ¡Hala! ¡Dale! 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 ¡Tú písela! ¡Písela! ¡Ten! ¡Más que ha ido! Sí. ¡Vamos a la otra! ¡Está conectada con la otra! ¡Adentero! No, 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 no. Agárrala, agárrala. ¡Gracias! ¡Ariad! ¡Ariad, agárrala, agárrala! ¡No puedo! ¡Ara esta! ¡Pisa esta! Pisa esta. ¡Aron, pisa! ¡Ara viejo! Jaron, cállalo Aquí hay uno papi Papi aquí hay uno Yo lo saqué Porque estaba mal No se dejó Jaron, cálmate Ya está aquí Jaron, este Jaron, este Haz este No te pasa ¿Qué? Se están yendo al agua Corre hielo Corre hielo Miren los pescados Miren los pescados Que ya se han moriado Tengo la boca Esas todavía están vivas Hijo de su puta madre. No tienen nada. ¿Mira? Pero tengo otra no. ¡Vámonos! ¡A ver! Oh, mira, mira, mira. Esa es una. Tiene que salir. El otro, porque luego se secan. No le secas el ojo! En la boca! ¿Por qué no lo haces en la boca? Necesitas salir de la boca, luego se sale. ¿Ya? ¡Kira! ¡Aquí! ¡Puérrelo! ¡Mira! ¡Esto es el guarachillo! ¡Puérrelo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dómalo! ¡A ver! ¡Mira! 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 ¡Todavía están a vivos! ¡Eso ya están muertos! ¡Gárrala! ¡Gárrala! ¡Oye! ¡Ya está saliendo sangre! ¡No se desagraza! ¡Gracias a la sangre! ¡No le haces que le salga sangre! ¡Agárrala así sin... no crees que esta fácil, no crees que quieres mi primo esta pelada aquí, aquí hay una tienen que aprender a sobrevivir porque esta pelada primo uno le pegó ahora primo acá se va la agua la caberuda se esta moviendo se quieren salir las criollas mira como un conejo mira 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 como lo haces lo metes en el cachete en el cachete se sale en la boca y luego la sangre se sale aquí aquí hay uno aquí hay uno vamos vamos la cámara está sucia no, no, no son los de los otros amigos mira yo miré una cosa grande papi que era negro están en la boca mira 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 y ya le agarraste le van a matar el huevo esa tenía cría, papi Oye, esta borrada entre lódulos entiendes Ayúdame a mi papá Ya? Yo me desecho un pedo de cinturilla Mira su boca, mira su boca Mira su boca Mira su boca No te me vas Ya Pégale Pégale Porque son malas Que no se rompan ¡Aaah! 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 Está bien ¡Aaah! 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 ¡Pican! No, no les hacía alguna ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos con uno! ¡Aaah! ¡Anda... ¡Es imp Jaz! ¡Es un poco de turismo! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahí hay uno, hay dos, papi, hay dos. Allá, amigo. Allá. Aquí. Aquí, Aarón. Aquí, Aarón. Yeah, that's how you do it. Eso, Aarón. Come on. Hey, boy. Hey, boy. Aarón. 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 De la cola. Ogarle la de la cabeza. Sí. Aquí está. Aquí está el cachete. Fica miedo. Fíjate. Se quiere ir. No te me vas. No. I'm going to be bravo. Gira. Abre. Espera. Puto mal. Se quiere abrir. Oh, shit. No. Tú me vas. ¿Qué? ¿Qué? No me pisas. Su sangre huele mala. huele malo verdad papi esta no se quiere meter papi pago la camara o todavia agarre el hijo de la chingada llenito el pinche bote de pura pura chopita y mas que tenemos tiradas chingo ah poquito jajaja No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. ¿Qué pasó, gordito? Un gordito ¿Te han asustado, gordito? ¿Cómo se podía? ¿Qué pasó? ¿Mam, mam, avercindaron? ¿Mam? ¿Mam? ¿Han asustado? ¿Mam? ¿Mam, no avercindaron? ¿Quién es el que le dio papá al verno? A ver, dígale a dinero, dígale que tenga un amigo. Pregúntale. ¿Qué tamaño estaría este guachillo? Casiñita. Sí, ajá. Hasta Jerónimo, el de los burros, le decía a papá. No, por cualquiera, cariño. Qué aborazo, mi prima. Falta de cariño, prima. Porque no se lleva a papá, por eso. Y cuando iba a ver a su papá, corría despantido y no quería que lo agarrara. Qué gordito. Gordito. ¿Ya estás tu hijo? Ya que respale la herencia. Agarra dinero. Agarra dinero, dale. No, agarra la palabra que le diga a papá. Que le diga para tener herencia. No, va a quedar el jugo. No, no, agarra machines. No, agarra dinero. No, agarra dinero. Bahá, es un jugo real. Gracias, papá. ¡Hálas, chau más. Para tener el jugo real. Las niñas ahí adentro. ¿De qué? Ahí bien, mira. No se acerca. El Fermín. 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 No, no, no. Porque tiene una cosa real también. Tú lo miras. ¿Ya le llamaron? No, no me permiten. ¡Ven! 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 Díganle leones amarillas. y yo no sé qué van a hacer con su mojara. Yo no quiero mojara que el león no se los acaba. Aguachen mañana si les digo, venga esa mojara. Ay no! Yo no quiero. Ya. Ya me llegué. Y ahora sí, ¿qué haré con tu baño? Y bien ganada. ¡Burr! Pero todos ustedes pasan romiendo mojarras. ¿Una vez? Tenía cuatro tranquillos, ya se me iba a sacar mojarras. Y estaban anunciando mojarras y dije, ya, voy a comer la mojarras. ¿Aquí es mi bolsa? Ah, tía, ¿no tiene botasitas? ¿Es una crema? Ya no me lo van a echarle un relleno. ¿Qué luz hace? ¿Dónde está mi marido? ¿Qué, mami? Échese en una bolsa o en una bacinica para que veas que es una de las trajes. Ahí viene el auto. Ya no los dejaron. ¿Ya, amigos? ¿Ya está, mi amor? ¿Sí, ya está aquí? ¿Eh? ¿Te gustó estar aquí? ¿No te gustó? ¡Vaya, corre! Ahí está la troca, ahorita te doy. ¡Ay, prima! ¡Sol! ¡Sol, que hablan! ¡Bye! ¡Bye! ¡Yo creo que ya nos vemos! ¡Alga, me dio si y eso! ¡A menos que para fin de año! ¡Ah, bueno! ¡Prenente Dios, prima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz semana, quedó! ¡Gracias, estí, igualmente! ¡Gracias! ¡Gracias, prima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!